Él es el agente que sufrió la agresión de parte de nuestro cliente, Julio César Llorente López, quien se encuentra recluido en Hospitén. Quiere expresarle a través de mí a la sociedad que está profundamente arrepentido de haber reaccionado de esa manera frente a una acción que le entiende ilícita y tampoco entendía que el Estado Dominicano, a través de las autoridades que lo detuvieron, podían facilitar el hecho de que a él se le golpeara de la forma en que se le golpeó y que ha dado al traste con su ingreso en un centro de salud. Para aclarar, él no ha recibido ninguna agresión en el destacamento de NACO, algo que se ha comentado de manera errada, sino que las agresiones fueron recibidas en el destacamento de Villas Agrícolas, una vez iba a ser ingresado dentro de la celda, aún acompañado con los agentes policiales. Entonces, sobre eso, no ha podido presentarse aquí porque se encuentra ingresado en un centro de salud y la magistrada ha dispuesto a que se conozca la audiencia el martes, después de que se conozca el avias corpus, que establece la ilegalidad de su arresto. Pasen bueno. Entonces, los agentes le propinaron varios corpus. Eso tendrá que responderlo él. Se le exculpará a él públicamente. Ya lo ha hecho a través de mí. Amigos de RC Noticias, ahí escucharon a José Martínez, José Hopperman, abogado del cubano de nombre Julio César Llorente López, que está acusado de agredir a un agente de la DGC. Se le intentó conocer medidas de coerción y fue aplazada para el próximo martes, debido a que no se pudo presentar el acusado porque está ingresado en un centro de salud desde anoche, debido a unos golpes que sufrió cuando iba a ser recluido en el destacamento de villas agrícolas. Así es que, gracias por estar ahí con nosotros. Será en minutos cuando haremos contacto con ustedes para llevarles más detalles. Ya volvemos. Hermano, borre mi cédula de su teléfono. Que me han aparecido muchas multas y es por eso, porque me le tiran fotos a la cédula. Por favor, bórrala de tu teléfono, mi hermano. Él le tiró fotos, mi hermano. Yo le puedo, mira, él le puede tirar fotos a mi vehículo, pero no a mi licencia, eso es personal. Él la tiene ahí, por favor. Hay que la borre nada más, simplemente que la borre. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo cuatro multas que me aparecieron así, por eso. Es por eso, mi hermano. Él no le puede tirar fotos a mi licencia. Búscalo, que él la tiene en su teléfono. Yo lo vi y mi carro tiene cámara. Adelante y de atrás. Pero le estoy diciendo que, por favor, mi carro está grabando. Tiene cámara atrás y adelante, bro. No diga que tú no le tiraste fotos. Vepúralo, yo no tengo problema. No es eso. Es que le tiró fotos, señor. Él le tiró fotos a mi documento. Pero yo le estoy diciendo que le tire fotos al vehículo, yo no tengo problema. Pero a mi documento personal no. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes le ponen multa a uno. Cuando ustedes quieren completar 10 o 5 multas, se la ponen a uno porque la tienen en su teléfono. Él le puede tirar una foto, un video, lo que él sea. Mi hermano, borra la foto de ahí, al favor. Borra la foto de ahí. No, güey. No, güey. Borra la foto. No, güey. Hay que borrar la foto. Pues muéstrala. Muestra tu galería. Pero yo lo vi. No es caso, mi hermano, que yo estoy reclamando mi derecho. No es lo que usted diga. Pues dile que me muestre su galería. Dile que me muestre su galería. Eso es privado de él. Pues eso, mire, eso es privado. Él no puede tirarle fotos a eso. No es que vaya con Dios. Mi hermano, muéstremelo. Muéstrame su foto de su galería. ¿Este qué? Su foto de su galería. ¿Quién te muestre las fotos de la galería de él? La primera, mi hermano. Es que él la tiró. Es que él la tiró, brother. No venga con eso. No venga a defender lo que está mal hecho. Yo le pregunté, ¿no? Él le preguntó y él le dijo que no. ¿Usted qué? Eso es lo que usted me está hablando de preguntar. Si usted es superior. Ok, si usted es superior. ¿Cuál es su deber? Mira, muéstramelo a mí. Si usted no ve mi foto ahí. No. No es así como tú. No. Exacto. Muéstrensela. Muéstrensela a él. Esa es la primera foto de su galería. Mi foto está ahí. Enséñasela. No la borre, brother. ¿Tienes que apagarle ya? Ven a ver si tú tienes fotos. Ven a ver si tú tienes fotos. ¿Dónde está tu foto? ¿Ese eres tú? No, él la borró. ¿Cómo él la borró? Porque tú no viste que duró un par de minutos. Ya eso está grabado. Pero ese iPhone, si tú quieres, dile que entre aborrado. Si tú quieres, dile que entre aborrado. No, que entre aborrado para que tú veas. Es que tú le diste tiempo a que él la borre, pero está bien ya. Está bien, no pasa nada. Esa es la ficha de él. Y si aparezco con mamuta, como siempre aparezco. Yo no he firmado. Él me dijo que firmara. Él no me dijo que firmara. Para que tú veas, si él está haciendo un trabajo. Él no me dijo nada. Él solamente le tiró una foto a mi licencia. Y yo le dije que no es permitido. Yo lo voy a mover. Sema con el norte, Sema. En el norte. El conductor me ha creído, Sema. ¿Qué pasó? ¿Cuánto se le dio un contacto? ¿Cómo 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 se le dio un contacto? No le tiré esto. No le tiré esto. A mí no me preocupa que tú me hayas parado. Y si yo andaba con el teléfono, no te pago la cicamusta. Porque tú no me puedes tirarle fotos de los documentos, mariconazo. Ya está bien. Por eso es que pasan los accidentes aquí. Y se los quité porque le está tirando fotos. Él no puede tirarle fotos. Casi me rompió. Él no puede tirarle fotos. No, no, yo se los quité la mano. Él no puede tirarle fotos de los documentos. Es un personal. Si ya mira, es más, ahí está, mira. Si él ya lo tiene, es coger los datos y entregarmelo. Él no puede tirarle fotos de los documentos. Ni tú ni nadie. Yo voy a un banco, voy donde quieras. Lo coges, lo usas y me lo devuelves. Porque por aquí están todos los robos y ustedes lo saben bien. Ustedes aquí no son nuevos. Ninguno aquí es nuevo. ¿Me entiendes? Esto es personal. Tú a mí no me paras. Tú a mí no me paras. Mira, tú a mí no me paras. Y yo no te pido tu documento para tirarle fotos. Yo te puedo decir quién tú eres. Tú enseñame una identificación. Pero yo no puedo tirarle fotos. Con una falta de respeto a ustedes. Yo estaba mirando la hora de mi celular. Yo no le tiré fotos. ¿Cómo te dicen? Hombrecito, por favor, que mire el cargo que tiene, aunque sea. Si yo te voy a respetar, yo ahora no te voy a respetar nunca. Está bien. A usted se le mandó para afuera porque se llevaba el celular. El celular está ahí. El celular está ahí. Cómo te digo, porque se quito to endrtur head. En Mágica nos ponen un diferente al mismo amor. Ella es de guerra para afuera. Sí, como vas a ver. Pero bueno sin duda, igual no me voce doce. Un plan.